Shalom, shalom, leemos a Teibah El Aron HaKodesh, donde está la Torah Para leer el Parashat Noach El Parashat Noach, el Kosh Baruch Hu le dice a Noach Que encontró gracias a sus ojos, Noach, Amatzah, Henn Que entre la Teibah Teibah es también palabra La palabra, Milá Es una de las cosas más preciadas de la persona Tener palabra Y no hay palabra mejor que la palabra de Allem Por eso vamos a leer en la Torah La palabra que Moshe nos trajo en nombre de Allem Kodesh Baruch Hu Está escrito que Noach fue ordenado por Barashat Noach Vamos a introducir dentro del Arca Todas las cosas necesarias para Todas las cosas necesarias para Sobrevivir durante todo el tiempo que va a falta Todo ese tiempo en que iba a durar El tremendo diluvio que iba a limpiar toda la Tierra Y que ponga ahí adentro todas aquellas cosas Que sean necesarias para después Y para estar allí adentro Que se puedan estropear con el diluvio Así también nosotros tenemos que comportarnos Tenemos que tomar todas las cosas que hay en este mundo Protegerlas, santificarlas con la palabra de la Torah Ponerlas dentro de la Teibah Dentro de nuestro ámbito sagrado Y así de esa manera Refinar este mundo Para hacerlo parte de Morada Parashen, para Dios Como estuvimos en la Parashat Bereshit Respecto de Adama Amén Amén El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo